Es de noche me levanto a mi lado solo humo y mendigos Otro esfuerzo siempre en vano es imposible impresionar a lo divino Son las cuerdas que me amarran a esta casa y a este tren que ya se ha ido No sé bien si solo es ansia o tu voz multiplicando mis sentidos No importa, se pasará, no importa Me he caído de la nube, agua y aire lo que soy contigo Despistando a los azules no me arriesgo a equivocarme de camino Tengo a muerte y corazón caliente, bendición de estar presente En esta guerra donde he caído Y esta vez voy a quedarme quieta porque el público no peca Y desde abajo te vigilo Padre Lázaro, mi amor